Pues que tal chicos, muy buenas tardes a todos, soy Traxxon y ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar del Season Pass, concretamente vamos a empezar hablando del segundo DLC del Season Pass porque ya tenéis un vídeo sobre Goten Dahmerung en el canal y vamos a echar un vistazo al resto de cosas que se han revelado que como yo ya me imaginaba, que soy perro viejo o no, de esta nuestra querida Paradox, pues han revelado bastantes bastantes cositas con la publicación del vídeo. Entre ellas, cada uno de los DLCs que vienen en el Season Pass, tienen su página en Steam en la que hay bastante información y por eso mismo pues digo, vamos a echar un vistacillo. En primer lugar, el DLC, o sea el Season Pass per se vale 37€, si sois un absoluto enfermo del Jesucristo Verón 4 van a traer novedades de cara a, básicamente de aquí a un año, más o menos, hasta el tercer trimestre de 2025 entonces bueno, en ese caso hay como bastante contenido. Creo que si lo precompráis ya, si lo compráis ya, perdón ya os traerán algunas cosas. Y luego, bueno, ahora lo vamos a ver todo, ¿no? Y luego, pues el resto de contenido irá llegando. No hay ningún bonus de reserva, quiero insistir bastante en esto porque el hecho de que compréis esto antes o lo que hagáis ahora no os da nada en especial quiero decir que lo podéis comprar el Season Pass cuando se lance Gotterdamerung y en ese aspecto pues recibiréis lo mismo que si lo compráis ahora mismo, ¿vale? O sea que en ese aspecto yo siempre recomiendo esperar un poco, esto ya son gustos y probablemente pues alguien que tenga 3000 horas en el Hoy 4 pues no le supone mucho comprarse esto, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos allá. En primer lugar tenemos el bonus de comprar esto inmediatamente que lo podéis desbloquear ya. Y nos trae arte para tres tanques alemanes de distintos tamaños el Panzer, no voy a leer esto en voz alta, el tanque VK3000 y el Lowe. Estos tanques se desbloquean inmediatamente una vez compras el Season Pass y también tenemos una nueva versión dentro del juego de la cabalgata de las Valkirias que está incluido, ¿no? Y eso lo vemos por aquí, tenemos estos dos DLCs tenemos el bonus de la cabalgata de las Valkirias, ¿vale? Esto lo recibís, ya digo, ahora mismo si queréis, si os hacéis con el Season Pass, ¿vale? Esto está disponible ya. Luego tenemos estos tres modelos de tanques, esto me parece que un poco tontería, ¿no? Sinceramente, en mi opinión, pero bueno, estoy a gustos colores, estáis viendo ahí los tres tanques. Vale, así que eso, ahí están. Luego tenemos Waterdamerung, ya hemos hablado largo y tendido del DLC en otro vídeo, básicamente contenido para Alemania, el Congo, Hungría, Austria, Bélgica y nuevas características en función de convoys y de, perdón, de proyectos especiales y de asaltos eso va a llegar todo el día 14 de noviembre, ¿vale? El tema es que el precio individual de Gotterdamerung no se ha revelado, ¿vale? Yo imagino que van a ser unos 27 euros, no creo que sean los 20 euros estándar del resto de veces de Joy 4, precisamente porque creo que trae más contenido y en segundo lugar porque hemos visto una subida del precio del juego base, ¿no? Incluyeron más contenido, etcétera, pero bueno, esa es la realidad en la que nos movemos Esa es especulación mía, igual cuesta 20 euros cuando será 11, pero mi especulación, como digo, es esa. Y luego la otra gran novedad es que se ha revelado este DLC, chicos, la Tumba de los Imperios, me mola un montón hacer el nombre, el de Gotterdamerung me flipa también el nuevo nombre, pero este DLC, la Tumba de los Imperios, pues el DLC de Oriente Medio es un pack de países, es un pack de general, creo que históricamente estos DLCs no han tenido como muy buen recibimiento, es lo que pasó con Battle for the Bosphorus, con Death of Dishonored, es lo que pasó también con el DLC de Latinoamérica, que únicamente traían nuevos árboles de focos, ¿no? Entonces se puede argumentar que los árboles de focos es algo que puede hacer un modder, ¿vale? Eso también pasa. En mi opinión, por lo general son de mayor calidad, por lo general digo, no digo que en el Road to 68 si haya mods muy buenos, o sea, haya árboles muy buenos, o en el Kaiserrich, etcétera, pero en general los de Paradox deberían tener un estándar de calidad bastante alto, ¿no? Al final es el core del juego. Y en ese caso, pues este DLC de Graveyard of Empires nos trae contenido para la India, Irán, Irak y Afganistán. Y nos dice lo siguiente, la India es la joya del imperio británico debido a su riqueza y su posición estratégica. Sin embargo, un movimiento independentista amenaza con alterar la guerra y disolver el imperio. La independencia de la India ofrece un enorme árbol de enfoques con muchas bifurcaciones históricas, como el resurgimiento de la compañía de Indias Orientales, como nación corporativa. Ojo, una nación corporativa. La libertad de los estados principescos o la formación de Pakistán y Bangladesh. Bueno, algo que no, cosas que no suenan mucho a los jugadores de el Victoria 3 sin ningún tipo de duda, ¿no? Mola esto por un lado porque dices, jolín, la India, si no recuerdo mal, es de los árboles de focos más antiguos que había en el juego. Nuevamente, el derecho de la India se introdujo a principios de año gratuitamente del juego, lo cual nos permite cosas como el poder volver a vender los árboles de Alemania, de la India, de Hungría, etcétera, es algo que se veía venir, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene también querer darle también más vida al juego. Esto en EU4 también lo hicieron, ¿no? Lo de vender dos veces contenido para los países. Creo que tiene su sentido también, tiene su parte positiva y su parte negativa, creo que a nivel de apoyar el juego tiene sentido que hagan estas cosas, pero bueno, apoyarlo de una manera que sea rentable y genere beneficios, me quiero explicar, ¿eh? Si queremos hacer una obra caritativa, lo lógico sería que este es el work de la India o el de Alemania hubieran ido incluidos en sus respectivos DLCs ya existentes, pero bueno, esto ya es opinión de cada uno y lo que estamos comentando aquí no es tanto la opinión, sino un poco las novedades, ¿no? Y en este caso, Irán, ¿qué recibe? Irán era una gran potencia de encierras que ha sufrido las presiones imperiales de la Unión Soviética y Gran Bretaña. Un nuevo árbol de focos significativo permite al jugador resistir las incursiones imperiales que históricamente debilitaron a Irán. Además, ofrece la posibilidad de crear un nuevo y modernizado imperio persa o iniciar una revolución islámica en el corazón de Asia, ¿no? Pues sería un poco... Entiendo el camino chiíta o, lógicamente, la restauración persa que hemos hecho en tantos otros juegos de parados, pues que tampoco sorprende mucho, ¿no? Irak, ¿no? Un país muy castigado por la historia reciente, quizás no tan protagonista como Irán, por lo que sea. Irak, hazte con el control de un estado satélite británico y traza tu propio camino tras oponerte a tu nación gobernante. Gestionas numerosas facciones étnicas y religiosas enfrentadas de Irak y desarrolla los campos petrolíferos por su importancia estratégica. Desarrolla los campos petrolíferos para que tenga una razón la OTAN para invadirte, ¿no? Sería un poco como la explicación larga. Finalmente, Afganistán, el histórico cementerio de imperios, de ahí un poco el nombre del DLC, ¿no? Si buscas cementerio de imperios en Google, pues te salta Afganistán, ¿no? De hecho, yo creo que hasta grandes líderes islámicos recientes lo llamaban cementerio de imperios también, etcétera. Es como un nombre histórico muy clásico. El histórico cementerio de los imperios, aislado de los conflictos internacionales, es que además no tiene acceso al mar, esta pobre gente. Ofrece muchos caminos alternativos, retoma la senda histórica desde la neutralidad y el aislacionismo, o elige una velocidad industrialización para crear una nueva potencia en las montañas de Asia Central. No sé si hay como grandes países que se echen de menos, quizás Siria. La India al final es un actor muy importante, y que ya digo, mola también que reciba cambios la India, porque además creo que el árbol de focos, algún camino al menos, era peor que incluso el árbol de focos genéricos que tiene el hoy 4 base. Entonces era como un poco loco. Pero bueno, por aquí lo tenemos, ¿no? Graveyard of Empires, que es el último gran... bueno, el segundo gran del esceno que vamos a tener en este Season Pass. Vale. Y luego nos quedaría una tercera y última parte, que son los vehículos prototípicos, algo así. Vamos a ver qué incluye esto, porque la verdad que no lo he leído. Es un paquete de unidades que incluye diseños de vehículos que no llegaron a producirse en serie. Incluye desde diseños de aviones avanzados hasta prototipos de vehículos de combate. Y da un toque alternativo a la historia con maravillas y realidades tecnológicas que habrían cambiado el curso de la guerra. A ver, suena interesante y suena a que es un mini DLC que se incluye un poco por darle un poquito más de chicha al Season Pass, sinceramente. Y que probablemente vaya acompañado de algún... con suerte no, vaya acompañado de algún parche de estos que arreglen muchos bugs y tal. Pero bueno, obviamente el menú principal es Gotterdamerung, que es la gran expansión, que ya digo, no sé cuánto costará definitivamente, seguido de este pack de países de la tumba de los imperios. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que si no os gusta comprar DLCs únicamente por temas cosméticos o por tema de... tema de únicamente árboles de focos nuevos para países, que es un poco lo que va a hacer el pack del Country Pack, por así decirlo. La realidad es que igual de este Season Pass únicamente te interesa comprar Gotterdamerung. Es algo que os puede pasar como jugadores, ¿no? Entonces, vigilad eso vosotros si os interesa. Quería hablar tranquilamente de este Season Pass y poco más que decir, chicos, bastantes ganas de catar todo esto, la verdad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.